¿Qué es la reina Leticia? Y ahora sus diseños se aprecian cada vez menos en el increíble vestidor de quien fue por años, su única clienta. En aquel entonces, aunque el vestido de novia de la reina Leticia, fue elaborado por la prodigiosa aguja de Pertegaz, sí que confío en el diseñador madrileño para vestir a su madre Paloma Rocasolano y sus hermanas Telma y Erika Ortiz quienes brillaron con luz propia bajo los increíbles diseños del halagado modisto. Esto por supuesto dio inicio a una dupla explosiva entre Felipe Varela y la soberana. Ella confiaba ciegamente en su nuevo aliado para vestirla en cada acto protocolar de extrema relevancia que diera lugar. Jefes de Estado y de Gobierno fueron recibidos en Casa Real por la reina vestida de pies a cabeza con los estilismos del diseñador cuyo nombre también destacó en la prensa internacional como el responsable de las prendas que lució la monarca en las más fastuosas bodas de la década como la del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Pero la evidente caída después de un gran auge para Felipe Varela inició en el año 2014 cuando la princesa de Asturias pasa a ser la nueva reina consorte de España. Como si se tratara de celebrar los nuevos comienzos, la reina Leticia comenzó por sincerar su armario y desarrollar su propio estilo identitario, un tanto alejado de la estética característica que impone el protocolo de Zarzuela. Cambio de señal que lamentablemente para Varela fue el primer presagio que anunciaba su inminente salida. Sus vestidos dejaron de tener una presencia absoluta entre las elecciones de la reina Leticia con la llegada de que hasta hoy figura como su estilista personal Eva Fernández quien dejó su trabajo estrella a la revista Cosmopolitan para dedicarse por completo a rediseñar la imagen de la soberana, incorporando no solamente grandes marcas internacionales, sino que a ella se debe el muy aclamado estilo loscos que la reina Leticia luce siempre con especial gusto. El principio del fin para el madrileño por supuesto, fue el año 2020 cuando la reina Leticia decidió abrazar la austeridad y se dedicó a reciclar algunos vestidos ya aclamados por la prensa especializada, mientras que los suyos quedaban en el fondo del armario. Con esta decisión quedaba tácito que Varela debía contemplar otras alternativas para no dejar de caer su marca, acaparada durante tantos años por la esposa del rey Felipe, factor que sin duda le perjudicó en su carrera profesional. Pues aunque desea regresar a los círculos de los desfiles y las semanas de la moda, se le ha hecho bastante cuesta arriba. Es así, uno de los grandes beneficios de trabajar exclusivamente para la reina Leticia, es que genera reconocimiento inmediato tanto a nivel nacional como internacional, pues entiende que ella es una referencia obligatoria en los grandes circuitos de la moda global. Pero por otro lado, hay ciertas cláusulas le impiden al diseñador poder desarrollarse en otros espacios al someterse a varias cláusulas de confidencialidad y exclusividad que como vemos puede funcionar muy bien durante algunos años, pero una vez que la reina decide que la relación se termina, se termina sin discusión alguna. Esta separación ha quedado evidente en las últimas celebraciones de importantes galas y actos conmemorativos como la Pascua Militar y el Día de la Hispanidad, fecha marcada en el calendario por Felipe Varela. En una jugada insólita de la reina Leticia que no se entiende del todo, su ex aliado ni siquiera figura en este último evento, como tradicionalmente sucedía cuando cada 12 de octubre, la monarca honraba su trabajo al lucir sus confecciones. Aún hay expectativas con los premios Princesa de Asturias y se espera ver el estilo que escogerá la reina Leticia para celebrar el regreso de su primogénita a España. ¿Logrará Felipe Varela resurgir de sus cenizas o será la gota que derramará el cántaro y le indicará que es momento de retirarse del lado de la reina?